Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Nanette y en esta ocasión les quiero enseñar mis esmaltes que tengo, chicas. Vamos a empezar por los de Stan Home, que serían estos. Estos vienen por número, chicas. Bueno, sí tienen nombre, pero en el catálogo los van a identificar más por número. Aquí vemos los que son de Full Color, que serían así. También vienen los de Jelly, que vendrían siendo estos. Estos los de Jelly. Miren, para que más o menos chequen cómo viene en el tono y la numeración viene en la parte de atrás. Cada catálogo trae la numeración del tono, miren. Incluso a ver si ahí se puede ver, por ejemplo, este es el 09, Neolow Star. O sea, sí traen un nombre, pero los van a identificar más por el número. Miren, el 15, el 31, el 12, Jelly. Ajá. Y pues bueno, no sé si se puede ver aquí más o menos los tonos, chicas. ¿Qué serían de los tonos que están arriba? También aquí tengo, bueno, los que son este de abajo y que vendrán siendo este, que son, este es Jelly, este es el Sugar Candy. Miren, vienen así. Esa es la diferencia del Jelly y del Sugar Candy. Que el Sugar Candy viene como con glitter. Ajá. De Sugar nada más tengo estos tres. No sé si se alcanza ahí a ver. Más o menos para que ustedes chequen. Cómo vienen los tonos en la línea Flor Mar, pero estos vienen en Stan Home. Aquí también tengo, bueno, pues serían unos variados, que sería el primero, que es de Jaffra. El otro obviamente es de Arabella. El otro es de Essica, pero es una versión anterior. Y el que sigue es de, ahora verán, de Fuller. Este es de Fuller, pero este no trae este, no trae nombre. Es Colorful de Fuller. Y vienen así. Miren, más o menos, ¿no? Los de arriba, bueno, también es otro Fuller color de Flor Mar de Stan Home. Este también es Flor Mar, también de Stan Home. Este es Sabon True, ¿no? Color Tren, perdón. Y la nueva, este, de Essica. La nueva presentación, porque bueno, anteriormente venían como este. Y los tonos vendrían siendo estos de aquí. No sé si se alcancen a apreciar, chicas. Por aquí tenemos estos. Este es de MAC. Este es Color Tren. Todos estos son Color Tren de Abón. Y pues vienen siendo estos. Casi el de MAC no se ve, chicas, la verdad, ¿eh? Un color nude. Y este es como verde, miren. Que la verdad, este verde viene más bonito, miren. A ver si se distingue aquí. Me gusta más en Flor Mar, como viene. Y aquí podemos observar también, este es Colorful de Fuller, Color Tren. Y los tonos vienen siendo estos. Este de Estrellitas, el primero me gusta, chicas, pero ciertamente es muy... Como que no se pegan las estrellitas a las uñas, yo siento. Color Tren. Este color, el cuarto, que sería el coral, también me gusta mucho. Miren, no sé cómo se vea en la cámara. Y pues prácticamente eso serían todos, chicas. Les digo, la verdad que no tengo muchos. Uno, dos, cuatro, cinco, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Trece, dieciséis, diecinueve, los veintidós, la verdad que no, no son muchos, chicas. De todas formas, si quieren este... Ah, miren, este, perdón, chicas. Este, a ver, no sé si se alcanza a ver el rojo, viene siendo este, de Full Color. La verdad que a mí esta línea de Full Color de Flor Mar me encanta, chicas. Yo creo que de los que más voy a estar pidiendo va a ser este, de Estanjón. De Estanjón vienen, vienen buenísimos. La verdad que a mí me súper encantan. Y bueno, chicas, yo como... Este... Yo ocupo esta para despintarme las uñas, como acetona, perdón. Yo ocupo esta. Y bueno, pues las limas, estas las compré en una tiendita. Y pues son estas las que tengo. Y pues tengo este, para este, este jueguito. Si gustan, lo saco. Este yo lo compré en Abón. Lo saco para que ustedes lo vean, cómo viene. Este es un jueguito de manicure que compré yo en Abón. Y la verdad que sí me gustó, chicas, viene muy completo. Miren, vienen las tijeritas, unas alicatas. Este para las cutículas, este también para la cutícula. Otro cortaúñas, esta lima. Viene este también, como depilador, ¿no? Y viene este cortaúñas pequeñito. La verdad que me costó, déjenme acuerdo, creo que 89 pesos. Pero se me hizo bonito porque la verdad viene en una bolsita, viene muy padre. Y la verdad que sí me gustó. Bueno, pues ya les había enseñado yo mis limas. Esas las compré en una tiendita donde venden cosas para moñitos y todo eso. Y bueno, mi acetona ahorita estoy ocupando yo esa acetona. Y pues bueno, en estas plaquitas que yo tenía ahí de Mary Kay, no sé para qué las ocupen, creo que para mostrar producto, yo tengo las muestras de mis barnices para cuando voy a pedir. Ya tengo las muestras y así no pido dobles porque sí me ha pasado que luego pido barnices iguales. Entonces lo que hice fue poner los tonos, entonces estas ya las puedo guardar, por ejemplo, ya las puedo guardar. Y cuando voy a pedir barnices ya nada más las saco y veo qué tonos no tengo. Porque, por ejemplo, de estos color como nul, miren, el 8 y el 2 se parecen un montón. No sé si se alcanza a ver, entonces pues no. Y incluso también, ahora verán, por ejemplo, el 4 y el 7, miren, son como uva, como uva. Incluso entre el, ahora verán, entre este y este tono también se parecen bastante. Entonces eso es lo que yo hago para, miren, para no comprar puestos similares o iguales y así ya no, pues no equivocarme. Eso es lo que yo tengo, chicas. Les digo, no son muchos barnices, pero aún así pues yo espero que les gusten. Yo soy Nanette y yo espero que ustedes estén muy bien. Hasta luego.